¿Qué tal ten amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Tecnoclips y el día de hoy les voy a hablar de lo bueno y lo malo del Poco X5 Pro 5G aclaro, esto es para igual coral, que es lo bueno y que es lo malo pero tú también puedes tener tus conclusiones, las cuales te pido, no las dejes aquí en los comentarios bueno, sin más preámbulos, comencemos con lo malo, ¿verdad? siempre lo malo va de primero y yo, lo primero malo que le vi, o mejor dicho, que puede ser mucho mejor, es el tema del diseño inclusive por acá lo tengo y siento que este, por ejemplo, el módulo de cámaras no es un diseño que agrade mucho a las personas, adicional a eso, bueno, siento que el tema de las huellas aún se le nota un poquitico y esto podría ser un poco mejor, ¿ok? eso sería lo primero lo segundo es el tema del parlante, está bien, trae parlantes estéreo, sonido estéreo pero él está un poco mal ubicado, uno arriba y el otro abajo y cuando estás jugando, el que queda abajo, tú vas a comenzar a jugar y lo tapas así que de nada te sirve tener dos parlantes si no están totalmente alineados para que los puedas escuchar a la hora de jugar bueno, no me gusta que la capa de personalización, la MIUI 14 que Xiaomi hizo para este Poco X5 Pro 5G no sea tan completa en cuanto a funcionalidades como la que sí desarrolló para su dispositivo Xiaomi por ejemplo, hay funciones extras que ya, digamos, nos hemos comenzado a adaptar como ocultar aplicaciones, como caja fuerte que la verdad, por más que lo busqué, no lo encontré ahora, puede ser que yo no los haya encontrado y si está, te pido por favor que me dejes en el comentario que sí las tiene 256 GB es bastante espacio y está en el almacenamiento que trae este Poco X5 Pro 5G pero si lo llegas a llenar, si grabas videos o tomas muchas fotos va a estar totalmente lleno, ok, depende de la cantidad y no traes la opción de expandir memoria ojo, esto es lo que no me gusta a mí no trae la expansión de memoria pero, si lo ves, 256 es muchísimo almacenamiento y lo último que no me gusta a mí es que venga con Android 12 se supone que es un teléfono que está en último lanzamiento y debería traer la última o el último sistema operativo de Android en Android 13 pero este no lo trae y estuve esperando que le cayera o le cayese la actualización de Android 13 y por más de que trate de actualizarlo no está así que de momento no me gusta que venga con Android 12 y no traiga Android 13 ahora te quiero hablar de lo bueno y lo bueno comienza con el tema del refresco de panel a 120 Hz que se hace muy muy agradable cuando quieres jugar con el dispositivo así que los 120 Hz en la pantalla es la primera funcionalidad de todo lo bueno que trae este Poco X5 Pro 5G la segunda sonido estéreo y aunque lo critiqué el hecho de que tenga sonido estéreo como tal parlantes separados que no sea el mismo auricular por donde contesta sino que tenga un parlante arriba y el otro abajo para que te haga sensación de sonido envolvente es algo que también me llama poderosamente la atención y lo doy como bastante bueno adicionar una configuración con Dolby Atmos que puedes hacer sonidos envolventes para que disfrute al máximo de tus películas, series y por qué no juegos todo noche de la cámara de este Poco X5 Pro 5G realmente a mí en lo personal me gustó aunque no es tan potente como los dispositivos de alta gama déjame decirte que siempre responde con pocas cantidades de luz responde espectacular y adicional a eso te puede manejar muy bien los colores de las luces y te da buen detalle sin duda la familia Poco son dispositivos que están enfocados en rendimiento y te digo la verdad esto me sobre encantó de este dispositivo porque con juegos como Fortnite no tenían ningún problema corriendo a las mejores gráficas y el carretamiento no se sentía tanto y esto es gracias a la buena combinación de hardware perdón, sí de hardware, del procesador y la memoria y también en la optimización por software así que el procesamiento si lo estás buscando para jugar súper aprobado y tal cosa que me gustó de este dispositivo es que ya tiene la capacidad de grabar video en 4K y aunque está bien muchos de momentos no lo utilizan tanto como el video Full HD la opción de que ya tenga esta opción sobre todo para las personas que graban y editan o crean contenido que tenga 4K Down Plus adicional y que lo capture con gran detalle como lo hace este dispositivo cerrando este video vamos con la batería 5000 mAh geniales que se cargan totalmente rápido gracias a su cargador y su sistema de carga rápida y que puedes utilizarlo por un día dos días sin ningún problema la batería de estos 5000 mAh es mi sexta opción de lo bueno ahora que opinas me faltó mencionar algo que sea más bueno que estos 6 puntos o algo malo que se me haya escapado bueno todos esos comentarios te pido que me lo dejes aquí aquí abajo en la caja de comentarios de momento no es más tengo amigos gracias por ver este video chao 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 chao